¡Lois, ya sé dónde está! Peter, por favor, solo es un mantel para distraer a los niños mientras comemos. No hay ningún tesoro. ¿Y si lo hubiera? ¿Lo ves? Te sorprendí con eso. ¿Ves la roca que está junto a la X? Yo conozco esa roca. Está en la carretera 2. ¡Voy a buscar el tesoro! Peter, ese mapa es una broma. Estás actuando como un tonto, como George McFlyne. Oye, Lorraine, ¿qué pasó con el tal Marty de la preparatoria? No lo sé. No lo he visto desde la fiesta. ¿En serio? ¿Segura que no te topaste con él hace unos 16 años? George, ¿de qué diablos estás hablando? Hablo de que nuestro hijo, que insististe que se llamara como el tal Marty, es exactamente igual que él. ¿Crees que soy un idiota? ¿Que no notaría que nuestro hijo es el vivo retrato del hombre que nos presentó? Papás, accidentalmente le prendí fuego a la alfombra de la sala. ¡No le irá nada bien!